un regalito que gracias a vos viene el señor, y yo dije entre un hombre a mi casa, ¿entendés? después de tanto tiempo, era como guau, aparte, ¿viste? como cualquier cosa que entra vos lo ves lindo, ¿viste? aparte con barbijo los ojos, ¿viste? yo dije, guau, somos lindos, es mi momento y cuando estaba ahí yo estaba haciéndome la cara, ay la tímida y en un momento me dice ¿querés que te lo ponga? yo estaba como, ¿quién quiere hablarme? bueno, voy a buscar agujereadora, ah sí, sí, sí va a buscar agujereadora más el coso que tenía que hacer, el agujero, qué sé yo y cuando voy a abrirle tipo, digo, chao, giro no, no te mataste mal mirá boluda, y me lo maquillé porque si no estaba a bordo, mirá que es esto un poni soy boluda estás muy corneta estás muy corneta eso debe pasar no, hoy fue un día así vos comandás tanto tiempo yo estoy bien, estoy bien cuando se va a iza como que se te mezclan las sensaciones como de, bueno, soy libre un ratito pero por otro lado ay, la cama sola, entonces la extraño y después me pongo a ver películas y a la mierda todo, obviamente me pongo a pelear con alguien y ya está la cantidad de mails que llegaron lorenzas no se puede no, no leí todos yo no terminé de leer boluda es impresionante aparte entran, 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 entran sí, sí, sí y llegan, mirá, siguen llegando estoy mirando toda una lorenza siguen llegando mails me gusta me gusta estamos llenos de lorenzas hasta me mostraron una peluquería que se llama la lorenza bueno, y el otro día googleamos y lorenza es una comida mexicana picante la comida mexicana sí, las lorenzas son picantes son picantes lo único que me genera incertidumbre de esto, amiga es que me hablaron un par de de chonitos bastante interesantes pero lo peor de la charla fue que, ¿qué hace esto? hola, viste yo, wow viste, talqueada y dice, uh, qué bomba, viste pero después te empiezan a decir ¿cómo me hacen reír con eso de la yota, los pedos? y vos decís, chao y te, viste, bienvenida a mi mundo hola, ¿qué haces? ¿cómo te va? ¿bien? eh, ¿cómo me haces reír? genia ay, ¿cuál? mandale saludos a mi novia que te sigue siempre pero ¿será, dios? ay, igual, boluda ¿cuándo me van a tirar los pedos? sí, sí, todos los comentarios fue ¿cómo me hacen reír? qué sé yo, yo decía ah, bueno, jajaja y qué sé yo no, y la que habló de tal tema la doctora la maestra ¿cómo me hizo reír? yo decía, ah, no, no o sea, está enamorado de la risa ¿no? de la risa bueno, mejor mejor menos problema mejor ya saldremos de esta cuarentena y ahí vamos a agarchar Lorenzo como locos es verdad, es verdad estoy estallada de mails tengo miedo de leer sin leer sin haber leído antes sin hacer casting no hicimos filtro no hicimos casting acá yo hice un par de casting no tiene filtro yo tengo tranquilitos ah, bueno acá hay algunos voy a empezar con este ¿cuánto? abro este hola Eve o sea, que es para vos hace un par de años me encantaba mal un pibe que lo veía todas las mañanas por cuestión de trabajo me gusta el por cuestión de trabajo muy correcta era como el imposible hasta que pitó y flauta me da bola ah, pito y flauta bueno, le puso acento la O me clavan un acento y dije es un es un término nuevo como el A claro debe ser una nueva jerga que nos desconocemos es claro porque viste que hay como palabras nuevas bueno entre pito y flauta le da bola la invita a su depto van a los hechos dice ah, fue a la a la murra a la a los pelpas hasta ahí todo fantástico con muchas heces la cuestión es que arrancando el precalentamiento empiezo a sentir todo mojado ay Dios y le pregunta a ella ¿has terminado? qué educada la que le pregunta ¿has terminado? le dijo ¿has terminado? no no muy educada Lorenzo y le dice no bueno ya arrancó muy arriba esto vos lo elegiste yo voy todo el agua y le dice no es el líquido que largo antes que era una canilla que señor que tiene pérdidas que tiene pene cuéntenos que tienen esa yota por favor pero juro por Dios no era un pre-semen normal eran las cataratas del Iguazú qué cosa peligrosa ¿no? qué cosa peligrosa eso ¿qué es ese líquido que agustes? tiene una boca ahí abajo claro señor escupe obviamente claro obviamente ni en pedo la succioné y no porque te pegás una ahogada era como escupido de yo la escupidora claro señora eso se está aburrida claro en naranjú qué asco obviamente ni en pedo la succioné si ya era como toquetear una babosa claro era un caracolazo imagínate ni hablar de succionarlo qué cosa inmunda si están vomitando ahí y como buena Lorenza claro claro y como buena Lorenza no me convencí ahí dije bueno será porque el pibe está muy a full volvimos a estar e igual las cataratas que les harían por el pito pero señora es dura la Lorenza si ya se le le acaba de decir que larga siempre ese coso antes de acabar usted no lo entiende señora no ella quería quería que le que le tiren todas las cataratas del Niágara encima no señora por favor ubíquese ahí está y el título y el título cuál es pene escupidor eso por no leer el título ahora voy a empezar a leer los títulos metá la atención mi amor pene escupidor sería pene escupidora qué asco bueno a ver acá yo te voy a leer una tranquila bueno dice hola danieve sí cuento mi lorenciada no tengo drama que digan mi nombre se llama me encanta me encanta cuando van al frente cuando tenía 17 años estaba de novia peleábamos y volvíamos en una de esas idas y vueltas viajo porque él era de un pueblo que estaba a 30 kilómetros del mío 30 kilómetros ya de trampa ya de trampa ya es raro es raro llego a su casa sin avisar a las 6am que vas a buscar a las 6am y me atiende en eso veo algo raro como que no quería que pase yo al toque me doy cuenta que estaba con otra me meto y la mina estaba durmiendo en su cama él me agarra para que no haga quilombo que no haga ruido no haga ruido que está durmiendo claro para protégela por favor y me lleva a dormir con su mamá que vivía al lado dale dale y vos fuiste Lorenza Lorenza dígame que no fue y fue y fue tuve que esperar que la mina se vaya en el cole de las 9 porque también era de otro pueblo y el muy hijo de puta me fue a buscar yo lloré de él con la mina hasta que un día me subí al cole y dije no vuelvo más porque después de eso lo volví a ver un par de veces porque me prometió cambiar pero nunca lo hizo pero señor no Lorenza se hacen dormir no haga eso me imagino andate a dormir que se va a levantar mi amor que le voy a hacer el desayuno le voy a hacer el desayuno andá con mi mamá y tú es un montón y vos con la mina hablando como hola como le va bien todo bien con la madre al lado dónde está mi hijo está garchando con otra chica pero yo me prometió cambiar no Lorenza señora aprenda Aldana la verdad que no entiendo nada de la vida me pongo loca claro no si te pasa eso el que para mí para mí Cartaña el psicólogo dice que no es así pero para mí el que nace o la que nace garca muere garca y muchas veces yo creo yo creo en mi experiencia y hablo de mí de mí si vos de esencia ya es la esencia te ponés de novia con alguien y decís poco de novia pero hay que nada y le hiciste una vez en algún momento la vas a hacer para mí pero aparte lo que es cuando estas mujeres o estos hombres insisten en darle oportunidades señora o sea la mandó a con su mamá déjese de joder señora que va a cambiar se tiene que ir el problema es usted no el señor claro el señor es un pelotudo usted es una Lorenza y se tiene que curar por favor y se tiene que curar que este mail sirva para que sepan que uno puede modificar cosas pero la esencia del garca muere se me salió todo hoy estoy hoy estamos el campari ese estoy sí estoy tremenda me puse de novia a los 22 con señor poronga y en mayúsculas qué animal lo que cogía ese pibe parece mi mamá porque aparte de coger rico esto de coger rico me da como comida me da Colombia me da Colombia que está muy bien en realidad pero si nada si soy colombiana pero como no soy me da como qué rica la tenés qué rica mamá qué rica claro que está rica tiene gusto claro es una empanada quizás muchísimo no me gusta el rico bueno porque aparte coger rico la tenía grande muy bien muy bien bueno ella bien y la tenía grande todo un combo mira bueno ella eligió ese combo nos fuimos a vivir juntos pa la cagó la cagó yo estaba súper enamorada ponele pone bueno estaba enamorada o ponele ¿qué quiere Lorenza? mi estérica que es también qué bárbaro ¿no? en realidad teníamos muy buen sexo claro cuando hay piel ¿viste esa frase de hay piel? cuando hay piel no te puedes olvidar cuando hay piel la piel la piel la piel la piel no paga las expensas Lorenza muy bien señora muy bien me encanta que diga eso resulta que el flaco claro resulta que el flaco que era peluquero me calientan los peluqueros los peluqueros son lindas tenía va tengo uno acá que obviamente ahora no están trabajando pero una cosa tatuajito cosita yo creo que el peluquero se coge a todas a todas sí para mí también para mí vos sabés yo no me pondría de novia sí yo no me pondría de novia con un peluquero no sé si hay alguien acá yo cometí un gran error con los peluqueros me hacían enamorado me cocinaba todos los chiches no lo vi una semana ya estaba de novia con otra ¿viste? el peluquero tienes el qué sé yo ¿viste? como dice el tango tienes el qué sé yo ¿viste? bueno resulta que Flaco que era peluquero decide ponerse su peluquería con un socio a full los cuatro su socio la señora del socio él y yo la Lorenza entró al negocio sí pintando lijando y arreglando el local ese día pedimos unas hamburguesas para comer ahí porque se hizo un poco tarde me hizo pagar mi hamburguesa y él se pagó la suya ¿what? pone estoy rompiéndome el culo pintando tu peluquería y no sos capaz de pagarme una puta hamburguesa tiene un poco de razón Lorenza la Lorenza tiene razón es verdad te está lijando la pared te está rompiendo el clavado no va señor tira esa mochita acá viene Chiqui cuando estábamos no estábamos en cuarentena venía Chiquito y le decía che amigo me ayuda a poner el televisor de Isa y sabe qué le pedía a Chiquito que darle come cinco pizza birra todo te está sin un favor loco qué bárbaro bueno en su momento me molestó pero cuando llegamos al depto donde vivíamos juntos un buen polvo y me olvidé ¿ves? qué fácil Lorenza el polvo mata esclavitud polvo mata miserable el polvo mata la esclavitud así de fácil ¿viste? cuando dicen un pelo de concha tira más que no sé qué un pelo que nada un pelo de chota de yota también un pelo de yota te puede exactamente el tema es que yo en ese momento trabajaba en movilink tiramos una marca en vivo es colombiana es colombiana es colombiana una mañana llegó a trabajar y el local estaba todo empapelado en diarios había cerrado y nunca nos avisaron o sea ella llegó a su a su trabajo y estaba en cerro llegué a casa desesperada y él cuando se enteró que me quedé sin trabajo me dijo bueno es hora de que te vuelvas a vivir con tu viejo ah no obviamente ah no me vuelvo el otro obviamente puso ya no estoy más con él pero que lorenza boluda fui lo que hace aguantar una buena por hoja si señora abre los ojos le pido por favor una buena yota me parece que lo que hace lo que le hizo aguantar es el esa piel quien no tuvo yo yo he reincidido con mis ex con varios por el ex y esa cosa que hay que si nadie me va a coger así en mi vida mentira una ilusión siempre vas a encontrar siempre vas a encontrar uno mejor volver con yo no digo que no hay que volver con el ex porque hay muchas relaciones que vuelven y les va muy bien pero si podés cómprate un gato comprate un gatito acariciado en realidad lo adoté no lo compré no no pipi muy bien vaya para allá bueno lorenza de colombia entonces mira somos internacional internacional bueno te voy a contar esta dice hola mi querida lorenza no tengo problema que revele mi identidad otra nadie se llama hay muchos con el mismo nombre nadie es nombre nadie nadie es nombre de que vale o pelpa no sé nadie es nombre yo tuve una amiga nadie que se la comía pero de una manera que era déjela tranquila señora eso es una canilla deja de ser joder eso paren con las cosas por favor perdón si hay alguna nadie claro perdón perdón o no con mucho respeto felicitaciones o felicitación dime bueno dice quiero contarles dos una situación que viví con mi actual novio sí nos conocimos en redes sociales y antes de comenzar a ser novios teníamos la costumbre de que todos los sábados después del chevoli nos encontramos para cerrar la noche con broche de oro como cuando te van a hacer masajes con broche de oro nos entendíamos muy bien y su yota tenía un buen tamaño y lo importante era que la sabía usar muy bien eso no importa el tamaño sino que la sepa usar en esa noche siempre estábamos presentes el alcohol en nuestro cuerpo debía debía que recién te haríamos de bailar una noche mientras mientras me tenía de espalda oh que dolor a mi tanto no me gusta la espalda la espaldita excitara a nivel dios no saben cual es la excitación a nivel dios sería como así no sé me da me da sonido de ángel a nivel dios me da como de espalda y sonido de ángel una niña respetuosa señora respete la religión señora que quiere ver respete a dios porque la nombre a dios claro está agarchando señora recemos después le dice le pido que me muerda ¿por qué? no sé señora ¿qué quería Hannibal en ese momento? ¿qué es? lo hace y sí como estaba muy excitada le pedí que me mordiera más fuerte bueno aguantá ¿qué querés? me hizo caso él hacía todo me terminó mordiendo un lunar que tenía en la espalda qué asco señora me lo arrancó y sí joda sí nos dimos cuenta porque él comenzó a gritar nadie a tener sangre y yo le contestaba escuché esto lo que él le contestaba no no me imagino chupala toda cométela algo así mordeme más ¿qué? ¿qué está? nadie vos seguís porque todavía no me vino Andrés papá no ella no le importaba si se había cortado ella quería seguir agarchando vámoslas Nadia vámoslas Nadia Dios mío no me hizo caso no me hizo caso pero bueno me paré fui y me di cuenta que me arrancó el lunar y esa noche terminamos en guardia en el centro de salud pero bueno ¿qué le dijo? ¿qué le dice al legal? en Tucumán una tucumana una tucumana vamos tucumán carajo muy bien tucumán le gusta que la muerda la puerquita ¿cómo te gusta el agua sucia tucumán? qué lindo ella llegó a la guardia y aparte que te pregunten ¿qué le pasó señora? ¿qué le pasó? no me había agarrado un picazón y me arranqué así sí la yota se arrancó le dio un cabezazo el pibe tiene un agujero un molar ahí tiene la marca tiene un molar acá de atrás tiene una muela pegada ahí claro mirá si me pasaba con el pie de los dientes se le quedaban los dientitos ahí pegados hola chicas hola hola chicas hola hola tengo 26 años y esta depreciada sí hermoso yo me acuerdo que tenía 26 años las tetas el culo que tenía las tetas que no eran paltas como ahora eran grandes duras una época yo me pensé lo mismo con el culo cuando yo digo antes tenía el culo todo parado hermoso está todo cascoteado parece el piso del cabildo viste todo cascoteado caminaba los tíos así todo mi culo está así cascoteado es caminito de la boca es tremendo es terrible bueno no va a volver pero así estamos felices igual en el 2013 fui a pasear con unas amigas a un pueblo que queda 50 kilómetros de donde vivo nos sentamos en un bar y una de Elias saluda a unos chicos que estaban sentados en la mesa de al lado uno de Elias me encantó amor a primera vista está muy bien qué linda qué romántica la Lorenza molestan los lentes cuando me lo pongo sí qué lástima si no lo veo va Tatoyo qué infumable lo agregué al Instagram pero jamás hablamos en marzo del 2019 empezó a reaccionar a mis historias me imagino la reacción como cómo sabe qué reacción así reaccionaba el chico viste bueno tal cual hasta que en marzo del 2020 o sea ahora no más me dijo para vernos si un año después tramposo ese se puso de novio hizo cualquier cosa señora no creas que se estuvo un año meditando se le va a dar bola señora claro igual hay Lorenzo que te mandan emoji que te mandan esto te mandan el otro no reaccionan más y decís qué pasa papá cuántos años tenés se toman un tiempo alguno viste se toman un tiempo y te dicen yo nunca te dije nada pero cuando te viene en la fiesta de Jonathan como que me re gustaste es un hombre quitante pelotudo tengo tres hijos ahora la concha tu hermana bueno me siento muy identificada con eso amiga sí ya lo sé por eso lo dije bueno qué hija de puta que sos sin código traidora imagínense la ilusión imagínense la ilusión y calentura que yo tenía pasó por mi casa a buscarme bien fuimos a tomar unos tragos y después al telo no se le paró pero yo quedé enamorada a la semana me invita a su casa yo vi en Lorenza compré 40 piezas de sushi pero para qué 40 piezas señora se jugó se la jugó una Lorenza adinerada salvo que sea de canje un huevo sale por Dios chipás para el desayuno ah bueno pero me matan los santos de sushi chipás aparte los chipás el otro día son duros pero los tirás contra el vidrio y rompen el vidrio ella llevó chipás de antes bueno pero aparte la mezcla de sushi con chipás si vos me decís llevo un locro o un guiso bueno con el chipás o un helado claro no señora un chipás de sushi que quiere señora ella le puso onda le puso onda pará pará e hice un budín pero quién es maruotana por si pintaba para merendar ah pero esa señora se quería quedar a dormir con la señora vivir no tenía casa es muy raro alta inversión pone si gracias por aclarar lo de la inversión no nos dimos cuenta me busca y me lleva a su casa a 50 kilómetros ah con razón la piba dijo algún viaje como ir a un camping claro capaz que era ahora sí claro estuvimos juntos 24 horas ale hermoso hermoso ahí todo el día culiando tomando más la señora dijo este es mi día para mí no me rompa la pelota te compro chipás hago un budín estuvo toda la señora la semana cocinando la señora lo organizó toda la semana me encanta la familia ingas dijo la señora la pasó la pasó divino dice pero nunca se le paró pero será de Dios claro te atan comida claro es que si comes mucho viste aparte si te comes mucho y te está aguantando los pedos estás pensando en no cagarte adelante de alguien que no conoce nunca se te va a parar a nosotras nos vamos a acabar o sea está como muy retenida todo ahí todo el gas me devolvió me devolvió a mi casa como si fuese una mascota ¿no? es una mascota la señora sí me devolvió a mi casa al otro día por la noche me encanta la frase por la noche yo dice enamoradísima a punto de comprar el vestido de novia y sí una Lorenza barba y pero llevó budín llevó chipás llevó obvio ya había encargado estaba enamorada muy enamorada al toque se decretó la cuarentena obligatoria ay no te la puedo creer claro porque fue ahora esto y claro hablamos 24 por 7 meta video nudes y audios o sea se mandaban fotos en pelota pero se le paraba el señor en el video no lo no lo está aclar no lo estaría aclarando entendemos que sí entendemos que le mandaba no creo que le mande fotos del pene de la yota muerta porque lo menos sexy acá intentando arrositar claro claro horrible no no creo bueno le compré escucha 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 bueno esto es buenísimo me voy a poner los lentes porque le compró una bolsita de agua caliente porque me decía que a veces no podía dormir del frío en los pies pero señor pero cómprese una estufa póngase media señor que le está pidiendo a la piba y esta piba es una estúpida señora déjese de joder una bolsa encima esta señora estaba enamorada tiene alma de madre tiene alma de abuela le va a comprar una bolsa de calor dejame de romper las pelotas todas las minas somos así la mayoría de las minas somos así tenemos alma de la madre tenemos yo sé lo que hice yo sé lo que hacía yo sé lo que hacía con mi ex lo que hacía con mi ex cuando no me contestaba lo primero que hacía era preocuparme ay mi amor le pone cada vez y si boluda yo me preocupaba le mandaba che todo bien pero me contestás porque quiero saber si llegaste si estás bien bueno pero una cosa es eso que estás planteando vos que si estás preocupada con tu ex una señora que fue 24 horas a una casa que no tuvo sexo y que la persona dice tengo frío en los pies y le compro una bolsa caliente para los pies hay un problema psicológico materno que tenés que solucionar caridad y todo bueno yo lo tengo por eso a mí 24 horas me alcanza para enamorarme ay estúpida yo me enamoré por whatsapp tengo problemas en los pies yo digo tengo un frío y yo le digo mi amor te voy a calentar todo te caliento los pies bebé mi amor que tenés frío en los pies te lo masajeo todo papita hasta que te dé calor la tiro hola papá te mando una bolsa claro no tira por ahí el chabón le dijo pero vos pensás mirá si le dijo eso mirá si le dijo tengo frío para que yo le diga te quiero dar calor a ver veremos si es por eso y ella agarra y le dice te mando una bolsa de agua caliente sos una loser querida no agarra aquí calentás así corazón tenía el pito caído ahora lo entiendo no jodamos no la juzgues no la juzgues de antemano porque todavía no terminó la historia escucha está bien averigüe el precio de los franuí supongo que son no sé qué carajo es para llevar la próxima vez que nos viéramos o sea ella ya averiguó de la bolsa de caliente para los pies para cuando Alberto declare fin de la cuarentena que será en diciembre del 2026 ella ya que va a tener otro problema este señor ya no va a tener trabajo no tiene más casa va a tener que pasar 24 horas en la calle como todo el país ojalá que eso no pase bueno hablamos sin parar todos los días durante dos meses quedamos en vernos el viernes hay rompimiento de cuarentena o sea planeó un rompimiento de cuarentena el lunes planean para verse el viernes el lunes de esa misma semana se borró tiró la de humo y nunca más apareció no responde mis mensajes ni mira más mis historias me metí la bolsa de agua caliente en el ojete gracias chicas por hacer esta sección que tanta alegría me da pero ese muchacho la agarró COVID está en el medio de un sanatorio con respirador y ahí no se preocupa la señora se asustó Lorenza si estás viendo en este momento escúchame empezá terapia porque capaz que el flaco digo puede ser que diga no me conoce prácticamente y ya me está dando las llaves de su casa me dijo la clave de su home banking me trajo chipán me hizo un budín y me quiere presentar a la mamá es mucho capaz yo solo quería coger y encima no se me paró la verga debe estar hablando con sus amigos en este momento diciéndole escúchame que hago bloquearle es una psicópata puede ser que esté pasando esto yo creo que deberías de hacer terapia es verdad es verdad tenés razón es verdad porque una en cuarentena pero no es ella sola una en cuarentena hace cosas que decís es verdad es verdad esto está pasando o es la cuarentena hay que es verdad hay que pesar un poquito más tranqui y los nudes y todo eso yo soy partidario de no mandarlos ¿por qué? porque después te tiran la bomba de uno desaparece y se la mandan a todos los amigos diciendo mirá me mandó una foto de una concha mirá el otro día una persona que yo conozco pero ustedes no me dice boludo no sabés amigo la cantidad de una foto que me está mandando de la mina metiendo esa cocha en el culo te la mando y no la verdad que no quiero no quiero verla boludo a mí me pasó lo mismo me mandó videíto no quiero ver los videíto no quiero ver no lo quiero ver te lo manda vos y no quiero ver o sea no se ha desubicado hay que cuidarse mucho Lorenzas no manden nudes nudes y todas esas cosas los pajeros hacen eso sí señora los pajeros y las pajeras también Wanda apareció cabeceando así claro totalmente totalmente vos tenés otro sí sí perdón por mandarles eras vos Lorenza ahí apareció una que dijo perdón por no sé si es eso bueno bueno dice hola Eve Dani les cuento una de mis tantas lorenciadas estaba saliendo con un pibe siempre venía mi depto una noche salgo con amigas él me escribe y me dice cuando termina voy a tu casa venía a casa me pasa su dirección cuando yo no lo podía creer un depto que me parecía un palacio parecía una mansión de películas el pibe es súper sencillo Daddy Brieva era nunca hablando de comunismo desde Puerto Madero nunca me pasó tanto dinero cuestión que la pasamos bomba a la mañana se siente que abre la puerta de ingreso y me dice debe ser mi viejo llegaba hoy de viaje me mira y me dice tranquila que ya sabe de vos mirá ya lo había blanqueado con el padre muy bien yo no sabía dónde meternos sale de la habitación vuelve a entrar y me dice no es mi hermano tranquila ya sabe de vos de repente aparecía no para 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 no es mi hermano es mi tío tranquila sabe de vos flaco alguien me van a apagar los riñones blanqueemos la hora escucha me hay una camilla ahí con un par de cosas quirúrgicas eso para que es tranquila tranquila el cirugano ya sabe de vos chicos me está dando miedo esta historia y qué pasó viene el hermano se empieza con el hermano cuestión que nos redormimos me despierto a rato con un dolor de panza había chupado Fernet toda la noche y me ablanda el trompetero dice y si perdí a mí no me pasó pero le pasa a la mayoría volve al bando claro me he hecho un cago divino hermoso y con un departamento grande y hermoso yo te lo cago todo alguien está cagando y en eso siento la puerta de ingreso siento la puerta de ingreso y la voz de un hombre mayor la familia la familia todo tranquila es el portero medio raro pero medio rara esa casa porque dice tiro la cadena en una mansión no hay una cadena y que hay boluda como se va la caca obvio que hay una cadena quiere decir tiro la cadena tira el botón eso y el tereso no se iba mucha casa pero las cloacas una mierda ves como construyen las cosas nuevas ves comprate un departamento a estrenar me agarró una desesperación y si si es tremendo hay lo que agarrón cuando tenés el solete ahí y no sabés qué hacer que tremendo porque aparte qué haces che tenés un balde y claro y empezás a tirar una y otra vez qué pasa que tira tanto señora deje de apretar el botón no tenés nada para cargar claro y más y más cuando son los baños chiquititos de servicio viste típico de country que está el bañito chiquitito abajo y el grande arriba y vos vas al de abajo y dices ah bueno ya está fue cago acá y no se va y no hay nada porque no hay ducha para prender y decir cargo agarro la remera y cargo y tiro qué desesperación horrible escuchá me agarró una desesperación agarré una bolsa que había ahí sí claro saqué el solete hermoso espero que no esperé que no haya más ruido sí volví a la habitación envolví la bolsa con un pañuelo que tenía en el cuello la noche anterior con olor a after y lo metí en la cartera no no bueno esto es yo hice un video con Pomiro de una historia así de una mina que se pensó que se lo llevaba y lo dejó el solete pero esto lo que hay mañana lo voy a compartir qué asco el chabón se despierta me invita a desayunar con el padre y ella con la mierda yo no podía dejar de pensar en el niño envuelto que tenía encarotado la cartera era un niño vencido cuestión apenas pude zafar me fui a la mierda con la mierda adentro jaja soy una genia no señora a la mierda literal me imagino dejá la cartera allá es la tira no tenías ahí los puchos no 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 quiero fumar no quiero fumar se la da se la da a un motochorro en la puerta tomá tomá dame el documento llévatela llévatela te digo impresionante capaz que si te gusta mucho el flaco y no sos tan escatológica como yo por ejemplo que te chupo un huevo yo me echo un garco y me importa nada no tenés mirá el flaco no anda acá tenés una sopapa yo te la blanqueo pero si sos más normal yo haría lo mismo que ella yo me llevo el tereso yo lo cargo lo pongo en una bolsa ahora ¿de dónde sacó la bolsa? sí ¿y por qué no lo dejó la bolsa en el baño? si había una bolsa pero no y después entra mirá esa casa era la familia Ingalls entró el padre el hermano el portero todos que sabían de ella era obvio todos sabían de ella claro era una reina es verdad mirá vos me da que estaba buena me da que era como como una chica bien me da chica chica recoleta ¿no? sí sí que no blanquea el sorete la chica recoleta es verdad no te blanquea el tereso estaba el sorete al lado de un iphone xr no sé cuánto nuevo plus claro no dicen no que que no se llevan el sorete o que no era una chica bien ay no sé me lo perdí porque como no veo un choto porque me saco los lentes para gachi pachi total era gachi pachi michi puchi y chipi como me dicen a mí sí y eran todos es verdad bueno cuénteme hola chicas lo que me cago de la risa es increíble seguimos con el tema de cagarnos la gente le gusta cagar ah mira te habla vos y te pone los puntos a mí escucha bien ah bueno está bien Ebe Ebe Dani me saludas hola Benja Ebe no creas que las minas más grandes ya pasamos por muchas te escuché decir eso de varias de si cuenta ya vas a llegar y te hace uuuh señora pero yo quiero pasar por muchas de grande estoy haciendo todo lo posible pero ella lo que está diciendo es que pero ella lo que está diciendo es que es eso todo lo posible aclara ella claro claro lo que ella está diciendo es que no quiere decir que porque tengas 50 hayas pasado por muchas y es verdad ok ok entendés porque hay muchas personas que se casan después están 50 40 años de casada se muere el chabón o se separan o lo que sea y empiezan la vida a los 60 y pico subidas retoman la vida no empiezan conozco a alguien que es verdad por eso entonces no hay que la pasar no lo digo más señora no lo digo más señora no se preocupe bueno ahí está señora para usted el tema es cuando tenés 50 y 25 de casada ahí está mirá es como una adolescencia matrix cuando te separas o sea tenés el cuerpo de 40 y pico y la cabeza de 20 claro es verdad no sabe qué hacer es verdad no sabe qué hacer a mí me pasó me casé a los 21 cuando me separé eran para mí eran pijas voladoras todo lo que había comía era una adolescencia claro obviamente bueno y la cabeza de 20 de modo que cumplís con todos los requisitos para ser la Lorenza y sí concreto cuento la Lorenza que soy hace 3 años tengo 4 de separada me enrosqué con un pendejo de mi oficina 15 años más chico que yo lindo hojasos increíbles hippie idealista todo lo que uno necesita un hippie conozde hippie conozde hippie conozde hippie conozde me encantan los hippie conozde me encanta me encanta para una noche el hippie conozde que te viene todo que se hace el sucio pero usa el Armani me encanta si se hace el sucio y te cae con el no usa no usa su vigneta usa pants usa pants se hace el sucio pero se lava el pelo en cuchillo me gusta eso me gusta mantenido por el padre hay mucho de eso si toca la guitarrita están todos marcados ser fea dale el hippie con de verdad tiene una barriga de birrero bárbaro no tienes esa lo a mí dale Lorenzo no te vas a caer hippie hijo de puta claro es verdad es verdad bueno si si dice me gustan los pendejos así que entreguen a ese así que entreguen a ese Nico perdón ah Nico Nico Barral el chico que medita los videos que es una bomba no Nico le mandé un mensajito me editaron los videos me puso a dar me hablaba todo muy serio bueno no pero es respetuoso Nico es respetuoso Nico tenés que poner primera voz me parece bueno bueno sigo en la lorenciada salimos a tomar algo llegamos a mi depto y cuando estaba literal en bolas ya a punto de mmm mmm pone punto suspensivo porque ella es una Lorenza respetuosa es más grande muy bien muy bien me tira estoy de novio no puedo y ahí te enterás cuando la tenés en bola la mina que pelotudo es un estúpido ese hippie yo dice el hada no sabía que estaba de novio yo no salgo con coprovetivos ni nada pero no porque me sienta responsable de sus parejas no existe la roba marido opa mirala la mirala señora mirala mirala eh no existe la roba a maridos estoy de acuerdo el marido el marido el marido es el responsable ahora usted se sabe que está casado no vaya a comer ahí se lo digo por experiencia bueno creo que cada uno dice se tiene que acercar me gusta me gusta la bajada de niña que estás dando me voy en directo ¿pero usted está de acuerdo con eso o no? sí 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 no tengo opción ¿y sí? No, boluda, yo te lo digo por experiencia porque la viví. Después decís, qué boluda, ¿no da? Es verdad, es verdad, es verdad. No hay que responder los mensajes de los hombres casados. No hay que responder. Pero de ahí, ¿viste? Bueno, igual ella no sabía nada. El pibe le dijo, estoy de novio. Bueno, ahí en pelota, un pelotudo, un hippie con osbe. Bueno. Dice, yo no me tengo que hacer cargo de las parejas del otro, cada uno se hace cargo de lo que tiene. Bastante que me tengo que hacer cargo de mi vida como para hacerme cargo de los compromisos. ¿Cuántas veces dijo cargo, señora? Señora, basta. Está enojadísima. Está enojadísima. Dijo, ¿sabés lo que dijo? Chausito. Y listo, dice otra cosa. Chausito. Me lo imagino a Mirta, en pelotas, con un vago, que le dice, Mirta, no puedo, estoy de novio. Para mí le puso una excusa porque estaba media vagoneta la señora. La señora estaba cuidada. No, sí. Porque si era hippie con osbe, si era hippie con osbe, estaba todo marcado y la señora estaba media devaluada. Viste que los pendejos son medio exquisitos. Pero es que no la vio en el laburo. Esta es una. La Lorenza, esta señora, gana de acá. Acá, taca, 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 taca. ¿Sabés cómo se levantó el pendejo con esta? El celulito y la pancita, todo eso, marcadito, se cae cuando abrí la boca y sos una pelotuda. Ahí se te cae. Hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, eso es un montón. Ya sabemos eso. Bueno, claro, bueno. Tenemos experiencia. Pero es unisex, ¿eh? Es unisex. Es unisex, es unisex. Es unisex, es unisex. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. La cuestión que pongámosle, dice, que por destino de la vida me quedo sin ese trabajo y este año empecé nuevamente ahí. Y este pibe, el hippie con Ozde, fue uno de los que me insistió en volver y en integrar al grupo de trabajo y bla, bla, bla. Bueno, me dije, somos amigos, todo bien. No, no son amigos, señor. La puso en pelotas y no se la agarchó porque estaba de novio. No son amigos. No nos confundamos. Amigo lo huevo. Lo huevo que se golpean así. Sí, ¿eh? Bueno. La cuestión es que arrancó de nuevo a tirarme los perros. Él arrancó de nuevo a tirarme los perros. ¿Otra vez? Es estético, ¿verdad? Y yo me dije, a este me lo como de postre esta noche. Dijo, ya está. Que se haga cargo él, la novia, no me importa nada. Tomate algo. Vino a mi casa. Vino a mi casa, dice. Pile, vinito, sol, bla, bla. Me gusta la señora, me gusta. Tenía todo. Tenía todo. La Lorenza ahí, sí, sabés que es 50 años. Laburó. Se rompió el culo para tener la piletita, para que le dé el sol en el patio, para comprarse el pH. Y le cae el hippie con ove. Bueno. Estaba empezando la acción y de repente, otra vez, casi en bolas, y me clava, no puedo, tengo novia. Pero es un estúpido, ¿me estás cargando? Señor Lorenzo, ¿qué le pasa? Le envuelve la cabeza a la señora. Y yo, dice, en pedo y con los 50, o sea, ya con un número interesante, en mi haber, me pegó la autoestima que me quedé llorando abrazada a mi oso que tengo desde los 15 cual borracha de fin de año. Y sí, la hizo mierda usted, señor. Es un pelotudo. Pelotudo, pelotudo. Pero dos veces es un estúpido. En fin, dice. O sea que terminó así. Las teorías de las amigas no se imaginan desde que no se le para hasta que le cuesta salir del clóset. Son malas, pobre, dice. No, tus amigas son lo más. Te están ayudando. Tus amigas te están queriendo abrir los ojos, boluda. Dos veces le llevaste a tu casa, te dijo lo dos veces. Lorenza, déjese de joder. Pábele a un stripper y sabe que le va a la murra todo el día, déjese de romper las pelotas. Con 50 años, lo que invierte ahí en el jacuzzi de mierda del fondo de su casa para limpiar el agua, traiga al negro ahí que la abanique, déjese de romper las pelotas. Basta de los hippies esto de mierda. Para mí está de novio, dice. Para mí está de novio o no le gusto yo. No, piense. No, señora, es un estúpido. Es un estúpido. Él es estúpido. No, no, ninguna la do. Ni está de novio ni le gusta a vos. Es un pelotudo. Y cuando uno nace pelotudo, muere pelotudo, señora. Señora, no vaya más. Escuchá, mirá lo que dice, pobre. Me costó reponerme. No les voy a mentir. Y sí. Y sí. Te cuesta reponerte de esas cosas. A mí a los 24, un pibe me dijo que tenía la argolla rara. A los 24. Tengo 40. Y no entiendo por qué te dijo que tenía la argolla rara. Y todavía me la miro un poco y digo. Y eso que todavía no había parido, se le llega a ver ahora, está detonado. Ese señor nunca vio una concha, nena. Nunca vio una cheicon. Sí, que vio. Nunca vio una cheicon. Pero era un taladro. Era un lúcer, un fracasado. Seguro que tenía un problema en el pito doblado. Algo tenía ese pibe. Puede ser. ¿Viste? Él daba sus cosas en vos. Pero la verdad dice, es la primera vez, o mejor dicho, la segunda vez. Encima con el mismo pibe, que me pasa. Igual, él es un dulce de leche. No, señora. No, señora. Me estoy haciendo calentar. Me voy a bajar de birra con esta señora. Déjese de joder. Dice, y vamos a ser amigos siempre. O eso espero. No. Si estás viendo esto, Lorenza, no voy a decir tu nombre. Lorenza. No. Señora, usted tiene problemas. 50 años tiene usted. Señora, no aprendió nada. Déjese de joder. Ponga, bájese Tinder. Busque gente. No importa la edad que tenga. Pero peloteo. Fuera. Señora, escúcheme, señora. Pasó la mitad de su vida. O sea, le queda la mitad de su vida. A menos se va a morir. Porque se va a morir. Nos vamos a morir todos. Después de las 50, nos vamos a morir, señora. Toda nos va a morir. Ya pasó la mitad de su vida. Páguenle un chongo que la venga a la murra. Que le diga. Mándenle un mensaje diciendo. A mí me gusta que me diga ta, 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 ta. El chabón que venga, haga lo que tenga que hacer. Exacto. Me mienta y se va, señora. Pruebe por la arandela. Pruebe por todos lados. Déjese de joder. No joder. Mañana coronavirus y no vimos un Dine. Que no. Chao, señora. Mañana un chino se come murciélago y estamos todos encerrados. Señora, no pierda el tiempo, pelotudez. ¿Qué hija de pobo? Me pone mal que la Lorenza se quede como pensando que es una Lorenza. No es usted una Lorenza. Bueno, en realidad sí es una Lorenza. Sí, es una Lorenza. Sí, es una Lorenza. Pero tiene que despertar, señora. ¿Por qué? ¿Se tiene una 50 años? ¿Se lo va a pasar abrazado ese peluche de mierda que tiene a los 15 años? ¿Y es que se rompe la pelota y crezca? No, no, no. Basta. Este vivo lo vamos a dejar en las Lorenzas oficial. Y vamos a poner en el título que si vos, Lorenza, veterana, estás viendo este vivo, todos estos mensajes que están debajo son para ti. Y nadie le agrede, ¿eh? Nadie le agrede. No, nadie. Motivémosla para que se dé DJ, se mature, se compre muñequito. Use un muñequito que en vez de abrazar se lo mande ahí. Haga lo que sea, señora. Cualquier cosa va a ser más útil que ese señor. Déjeme romper las pelotas. Me tomé toda la birra por esa señora, ya me hizo calentar. No puedo creer, me indigna. ¿Tenés otro? Sí. Soy Ana. Ana. Si hay una Lorenza, soy yo. Y de las peores. Qué lindo. Luego de separada, comienzo a hablar con el hermano de una amiga. Todo bien. Cero chamuyo hasta que de pronto las charlas empezaron a tornar más calientes. Un día me dice, nos vemos, y yo con el cagazo que nadie me viera, entre comillas, separada hace poco, me la juego y voy a su casa. De los nervios, ya de movida, lo saludo con un beso en la boca. Está lindo, está bien. Fue de una la mina. Perfecto. Y él, escuchá, escuchá esta pelotudez. Y él, haciéndose el bebote con un chupetín, entre paréntesis, cosa que me resultó bastante desagradable, me hablaba. O sea. Sí, 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 sí. El ruido estúpido. ¿Qué hace, señor? ¿Qué quiere? ¿Masticar también mientras me habla? ¿Quiere masticar? Vaya a lavarse los dientes, que el pico dulce le quedan todos los dientes. Claro, no da, señor. O sea, que tiene uno verde, uno azul. Claro, no da, no da, señor. El pico dulce lo come mi hija, sáquese eso. Y haciendo esto, ¿viste que el pico dulce cuando lo mordete y queda acá? Sí. Claro, le pegan a su duro. No sáquese el chupetín, pelotudo. Se le va a caer un diente si lo hurguetea más así. Yo hago esta, pero no son mocos. Listo. Ah, dice, me hablaba, nos tomamos una cerveza y la cosa se pone caliente. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Escubirú, pa, pa. La Rosalía. Sí, sí, sí. ¿Y? El flaco tiene despensa en su casa. ¿Qué tiene? Una despensa. Ah, tiguita. Ah, no sé, ¿qué es una despensa? Tiene un coquita, tiene un coquita. Ah. Y me dice, para qué tengo que buscar algo. Y aparece con un paquete de rollo de cocina. Yo, y pone esta cara de... Claro, claro, te da vergüenza, porque ya viene como... A sombrada le digo, ¿qué desubicados sos? Tampoco la pavada. A lo cual él me dice, qué mal pensaba que sos, es para apoyar los vasos arriba de papel. Así no se me manchan los muebles. Claro, el pibe estaba cuidando los muebles que se había comprado laburando en la despensa. Y nosotros estamos pensando que él iba, la que lo quería para limpiarle la espalda de la frenada que le va a dejar. Qué bárbaro. Claro, la piba dijo, todo bien con que te echa pepe, pero tampoco fue la pavada. O sea, usted tenía la cabeza que se lo quería encarnar a todo acuerdo. Claro. Usted tenía la cabeza sucia. Le jodía con el chupetín, pero quería que le entre al chupetín ella. Claro, quería, quería el chupetín. No daba más de vergüenza. Cuestión, y me había... Dice, pará. No daba más de vergüenza. Cuestión, y me habían mandado dos que tenía que remarla más. No sé qué hizo. Volvemos al cachondeo. Fue una buena noche de sexo. Que después duró unos meses, siempre escondidas. Seguimos hablándonos y siempre me dice, el rollo de cocina, cómo andan. Pero ¿por qué siempre escondidas? No entendí. ¿Por qué ella está separada hace poco y no le gustaba que... Es una tuópida. Señora, déjese de... No, 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 ahí hay algo más. Lorenza, ahí hay algo más. Usted no está separada. Usted todavía le dice a su ex que capaz que puede volver. Ah, yo soy Ángel Lebrito. ¿Viste? ¿Viste las panelistas que sacan conclusiones de cosas que no saben? Sí, es verdad, es verdad. Para mí, digo, Jimena Barón, para mí. O sea, hablo sin saber. Entonces, si hablas sin saber, cerra el orto. ¿Por qué estás hablando sin saber? Entonces, no, ¿qué es eso? Graciela, el edificio. O sea, que la gente... Yo cuando me vine a vivir acá, laburaba en shows. Y volvía a las 7 de la mañana de laburar, ¿viste? Tenía viernes, sábado, domingo, evento. Los domingos volvía a la tarde porque eran eventos de la colectividad que se hacen a la tarde. Pero los viernes y los sábados volvía a las 6, 7 de la mañana. Y yo tenía un perro. Y obviamente estoy hablando cuando yo era jovencita. Isa no estaba acá. Pero yo ya vivía acá. Y sacaba a esa hora al perro al toque. Porque imagínate, 12 horas solo se estaba meando. Pobre, tenía vejiga natatoria el perro. Entonces, claro, lo sacaban y bien llegaba. Y claro, todo con el maquillaje, ¿viste? Las botas largas. Yo me estaba como a un vecino. Bueno. Resulta que un día vino el padre a encararme por la ventana. Yo vivo en planta baja a la calle. Y es una ventana que está como más alta, ¿viste? Bueno, vino el chabón por la ventana, el padre. Yo, viste acá como, is it kind of magic. Limpiando y escucho, Daniela, is it kind of magic. Ah, sí, le digo. Yo no lo conocía. Soy el padre de, ah, sí, ¿qué tal? ¿Pasó algo? Le digo. Yo, así era boluda, ¿no? Yo era como la más, era más grande que él. Mirá, estuvimos hablando con la mamá de Julián, ponele. De Julián y nada, no sabemos de qué trabajás vos. Y nosotros nos levantamos muy temprano y te vemos caminando, maquillada, vestida. Mi hijo es chico y no queremos problemas. Nosotros nos ha llegado la info de que vos trabajás en fiestas. Y no, yo... ¿Te trató de gato? Claro. Como que yo trabajaba en fiestas, pero de toga. Y yo no lo podía, pero no lo podía creer. Mirá lo al pedo que estaba hablando todo el barrio. Claro, yo trabajaba en la radio y en fiestas, pero era radio, no estaba lo de las redes sociales tanto. Nadie sabía quién era yo. Entonces yo era el gato. Bueno, obviamente no le dije nada al pibe, lo miré al padre y le dije, ah, mirá, bueno. Bueno, bueno, listo, lo voy a tener en cuenta, le dije. ¿Y qué te voy a explicar? ¿Que no laburo en fiestas, que toque el otro? Me vino a faltar respeto a la puta amiga. Claro, aparte, ¿qué le importa? Creo que a mí me pasaba mucho algo parecido. ¿Que te juzgaban? Yo cuando vivía ahí en Martínez, imagínate, ahí en Erigoyen. Sí. Yo de día, me acuerdo que me levantaba, o sea, de la mañana hasta la tarde, noche, yo me acuerdo que daba clase de entrenamiento personal, ahí en Orqueta, y después, viernes, sábado, hacía presencia en los boliches, ¿viste? Y claro, yo tenía cuerpos llamativos, me vestía bien, qué sé yo, aparte, viste, me gustaba ponerme linda, ¿viste? Ah, no sabés, las viejas del barrio. Esta trola, esto, que yo, hasta que me he hecho la pelota. Cada vez que pasaba por la puerta, y la vieja estaba con los viejos, le tiraba besos, me chupaba un huevo. Claro. A la vieja le hacía, mi amor, le daba el ojo, me chupaba un huevo, porque aparte me iba al baná de hacer tenis, y le tiraba, y la señora, déjale nada de mierda, chupame un huevo, yo le decía, porque yo estaba enojada. Sí, es feo, 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 feo. Es feo, feo. El marido, el ex marido de una amiga mía, que vivía en este mismo edificio, un día, como era un violento, y yo llamé a la policía, y lo denuncié, porque después me hice muy amiga de la mujer, y hoy somos una, es una de mis mejores amigas, me quiso denunciar, y cuando vino a la cana le dijo, yo le voy a contar que en ese baúl tenés falopa. Es una puta, decían, ella labura de puta. Aparte de laburo de puta, ¿cuál es el problema? Claro, en tu cuerpo. Qué caro, pero él dijo que ya todo, ya directamente fue a la falopa, ¿entendés? O sea, es Janina la Torre, la otra Bray, y son este barrio, los barrios son espectaculares. Bueno, voy a cerrar con este yo. Faltan cuatro minutos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandra, si quieren dar mi identidad no pasa nada, y ya lo dije. Hace seis meses me veía con un tipo casi de mi edad, 38, él, yo, 35. Para, para, la gente dice, Chepi, terminá de contar lo que pasó con el pibe. Bueno, entonces no leo esto. No leas. ¿Con el pibe? No, me lo seguí gachando, en honor al papá. Sí. Pero yo comí mucho en este barrio, ¿eh? No sé si mucho. No, no sé si mucho. Mucho es una exageración, es mentira. Comí tres veces. Hace casi 20 años que estoy acá, imagínate. O sea, no hay nada. Y había otro vecino, que ya no está, no porque se murió, pero otro vecino, que esta la sabés vos, estaba, todo era escondida, ¿entendés? Escondida del padre. Un pibe grande, ¿viste? Escondida del padre, escondida del padre, escondida del padre. Y yo, ¿qué onda, viste? Todo escondido, bueno, qué sé yo. Un día escucho gritos, ¿viste? Como, y él gritaba, puerta, escucho el auto. Se va, digo, ¿qué pasó? Al otro día, Antonio, que era el chico de la garita, que ahora se volvió a Perú, pero laburaba acá, laburó muchos años, que sabía todo, le dice, ¿te enteraste lo que pasó? Digo, no, no sé, con tu noviecito. Digo, no, eh, mi noviecita. No, pero te enteraste. No, le digo. Yo siempre hice la doble de papá, pero no tan intensa como ahora. Entonces le hice como, ¿qué? Y me dice, se armó un quilombo porque el padre empezó a gritar que, ¿cómo te vas? Con Jereza, puta, que ya me dijo el papá de tal, que es una drogadita, o sea, ¿entendés cómo? Es una drogadita, querida. Todos estaban, o sea, y yo, amiga, vos sabés que yo no me fumo un porro hace mil años. No, esta es re careta, es re careta. Que soy re careta. No, incluso, para, o sea, yo me iba a bailar, me iba a dejar, le invitaba a comer, yo estaba re empedido tomando whisky y todo, y esta me decía, me voy, amiga. Sí, porque yo me quedaba sola. Pero no digo que nunca fumo un porro, sí, pero obviamente que lo fumé, pero nunca fui drogadicta. Y tampoco me prostituí, o sea, me prostituí gratis, digamos, ¿no? Porque me he cogido cada pelotudo gratis, podría haberles cobrado, ¿no? Por el tiempo que perdí. Bueno, cuestión es que a la semana el pibe desaparece. Y yo dije, ¿desapareció por lo del padre? Porque yo dije, bueno, capaz que desapareció por lo del padre, porque le dijeron, porque lo creyó, qué sé yo. A la semana de esto, y el capítulo está en mi libro, a la semana de esto salgo con el perro, aparece Antonio y me dice, ¿estás preparada para la fiesta de hoy o la noche? Y digo, no. El flaco, en realidad, estaba comprometido. Y su novia estaba en otro lugar, no voy a dar muchos datos por las dudas, estaba en otro lugar trabajando en el exterior, y el pibe se entretuvo conmigo un mes. Como era la puta drogadicta y qué sé yo, para el pibe era como una, el chetito de olivos, estaba curtiendo a la... Nada, me cagaron el asado los... Igual eso era un pelotudo, pero digo, de ahí quedé como la... Viste, hasta la fama me echa dormidos. Ahora faltan 40 segundos. La gente dice que dijimos una hora más. Nah, hoy no. Hoy no. No dijimos una hora más hoy. Dijimos el viernes pasado y estábamos averiadas. Mañana hacemos. 30 segundos. Mañana hacemos. Puti falopera. Sí, puti falopera. Las quiero... Ahora subimos el vivo y comentamos ahí. Mándenle las historias... No comenten, Elisara. Comentenle a Lorenza cuando se sube ahí, porque si no, se pierde todo. Esperen que se suban las Lorenzas. La Rosalía. Para la falta de 10 segundos. ¿Quedamos con esa imagen? Para que yo la suba y... Sí, mañana hacemos otro vivo, dale. Yo me quiero ir a dormir. Cinco, cuatro. La Rosalía.